Amigos, regresamos aquí a Hotel Araiza. Hoy nos va a acompañar Omar Arrazola. Él es encargado de servicio al huésped. Antes de que el señor Slim, como cada programa, cuando tenemos un invitado, le dé la más cordial bienvenida. Agradecer a nuestro patrocinador Qualitas. Qualitas es la empresa mexicana más importante de seguros en temas de autos. Así que si usted requiere un auto, perdón, su auto, un seguro, venga con nosotros a Slimplan y le vamos a ofrecer Qualitas seguros. Miguel, por favor, te pido la más cordial bienvenida, Omar. Omar. Sí, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto. Qué bueno. ¿Me das tu puesto y tiempo en el hotel? Claro que sí. Pues ya lo comentaron, mi nombre es Omar Arrazola. Soy representante de servicio al huésped, principalmente aquí en Hotel Araiza Mexicali. Y tengo ahí un poquito que ver también con nuestros otros cuatro hoteles hermanos. El otro aquí en la ciudad de Mexicali, en San Luis Río Colorado, en Hermosillo y en La Paz, Baja California Sur también. Sí, qué bueno. Ya conocemos toda la cadena completa. Hemos circulado. Fíjate que a mí me falta La Paz, Miguel. Sí. Ah, pues hay que ir a La Paz. Hay que ir a La Paz. ¿Qué tal está el hotel de La Paz? No, está muy agradable. Muy agradable. La alberca está bien, bien suave. La verdad que yo me la paso ahí como la paz, por lo general, siempre es calientito. Se mete uno a la alberca, te refresca, sales, es un coco con agua y disfrutarlo. Oye, perdón por mi ignorancia. ¿Ese hotel da la playa o no? Tengo entendido que sí da la playa, sí. Pero pues también... Poco lo conoces, Omar. No, yo no. A ver, entonces que nos platiquen. De hecho, me falta ir todavía como si está ahí un poquito de personal, pero pues ya me va a tocar. Está cruzando la calle, está prácticamente la playa, así es. Y se llama Altamira, ¿no? La playa... Palmira. 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 La playa es piedra, hay unas zonas arenosas, pero queda a una distancia muy corta de lo que es este... ¿Cómo se llama? La playa esa que entra a todo el mar. Ah, ok, ok. ¿Cómo la bahía? Ay, es una bahía, hombre. Bueno, muy bien. Oye, Omar. Ahorita les doy el nombre. Balandra. Balandra. Balandra es una belleza de bahía. Son como unos seis, cinco kilómetros cuadrados de bahía a una profundidad de un metro, metro y medio. Toda la bahía te gusta. Bañarte con toda confianza. Bañarte con toda confianza. Te vas desde un punto hasta el otro punto. Tienen que conocer Balandra. Está muy cerca del hotel Palmira. En Araiza, en La Paz. Y La Paz es una ciudad muy tranquila. Sí, y se come muy bien, Miguel. Se come muy bien. Omar, la Torre B, la Torre B ya tiene sus añitos. Claro. Platícanos y dinos a la gente de Tu Seguro Servidor y de Canal 66, ¿qué avances tiene la Torre B ahora? Pues, así como lo mencionó, pues, es nuestra torre original. Es la principal, como aquí le decimos nosotros. Se encuentra, ahí se encuentra la mayoría de las cosas que tenemos aquí en la Torre Avesa Mexicali. Tenemos el restaurante principal y, pues, tenemos la mayoría de nuestras habitaciones de aquel lado. Pues, así como lo comenta también, tenemos la alberca, que es un poquito más familiar. Es donde se concentra la mayor cantidad de huéspedes. Y, pues, también tenemos cuatro tipos de habitaciones de aquel lado. Pues, ya dependiendo de las comodidades y necesidades de nuestros huéspedes, pues, tienen de dónde elegir. Oye, qué padre, Miguel. ¿Tienen alguna suite? Sí, de hecho tenemos cuatro tipos de suites. Tenemos dos como de variedad. Tenemos una suite gobernador y una suite presidencial, que, pues, son nuestras top habitaciones aquí en la Torre Avesa Mexicali. ¿Pero están en la Torre Avesa? Sí, efectivamente, la torre principal. Sí, 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 aquí están. Me tocó visitar. ¿Y tú te has quedado en la presidencial, Miguel? No, ojalá, ojalá, no. No, ni metas olas en el asunto. No, no, no. Digo, oye, espérame, espérame. Ya me está comprometiendo aquí. Estamos hablando de temas familiares. A conocerla así de vista. Ah, ok, ok. Oye, Omar, en el siguiente segmento vamos a hablar de la Torre A y de las remodelaciones que se están haciendo. Pero, por ejemplo, ustedes el fin de semana reciben una gran cantidad de personas que vienen de Arizona, del Valle Imperial, de San Diego. Facilidades de idioma. Aquí se habla, ¿cuántos idiomas se hablan? Pues, de ley tienen que hablar, pues, inglés y, pues, el español, que es indispensable, ¿no? También tenemos huéspedes alemanes, tenemos huéspedes franceses, pero, pues, todos se comunican en inglés, tenemos también huéspedes coreanos. Entonces, ahí nos manejamos bastante bien con los idiomas, todo el equipo aquí de recepción, un servidor. Sí, la ley es el español y el inglés, ¿no? Estando en México, pero, pues, el inglés es el idioma mundial, ¿no? No, pues, qué bueno. Y puro, me imagino que gerentes de plantas maquiladoras, me imagino que gente... Pues, de todo, ¿eh? La verdad, gerentes, directores, CEOs, pues, también tenemos, o sea, trabajadores normales de planta también vienen a quedarse aquí con nosotros. Tenemos de todo, la verdad. Por cierto, fíjate que en una ocasión me tocó ver a unos españoles cazadores que vinieron a hospedarse aquí en el hotel y iban de cacería, ¿no? Sí, tenemos ejecutivos de ventas que también, pues, tratan grupos mayores y ese, específicamente ese grupo, es bastante regular, viene bastante a quedarse con nosotros. Ya nosotros les decimos de casa, ya es como familia, casi, casi. Sí, en temporadas cinegéticas aquí en el Valle Mexicali, pues, viene mucha gente de muchas partes del mundo, ¿eh? Viene al Valle Mexicali a practicar el tiro al faizán, la codorniz, la paloma y todo eso, y muchos de ellos se hospedan aquí. De hecho, quiero decirles que el Valle Mexicali es rico en un animal que se llama faizán de collarín. Es uno de los más famosos a nivel mundial de la familia de los faizanes, de gallináceas, el faizán, es el faizán de collarín, el de la zona, y es una ave riquísima en el plato, ¿eh? Así que, a ver si Felipe Camargo nos hace favor de poner un faizán de... Faisán de collarín. De collarín. Sí, y que lo hagan a la naranja o a la cachatore, así decía mi mamá, ¿y qué les va a soltar la cachatore? ¿Y qué es eso de la cachatore a mamá? Le decía, pues, lleva de todo, mijo, porque no tenemos más que cebollita y poquito papita, pues, cachatore. Muy bien, vamos a un corte comercial, amigos, y de regreso vamos a hablar de la Torre A con Omar. ¡Suscríbete al canal!